A todos sitios, si llaman a una reina, pues vamos las tres, porque somos las tres representantes de la franquicia de Miss Perú International y Miss Perú Earth y Miss Perú Latina. Así que vamos las tres juntos a todos lados. Queremos demostrar ese compañerismo y decirles que ninguna de las tres tiene envidia por ninguna. Cada una se enorgullece de cada una. Gracias. Muy bien, gracias chicas. Gracias. Solamente les pido un poquito de imágenes de apoyo de las tres.